Mirá, si vos querés maquita lo primero que tenés que hacer es dejar de convertir tu dinero en mierda Siempre pensá eso, fíjate en todos los gastos que estás haciendo A ver que la mayoría son cosas que las compras una vez y después se vuelven nada Desaparece el dinero, no sirve para nada O sea, estás convirtiendo tu dinero en bosta, vos tenés que convertirlo en oro O sea, siempre que vas a comprar algo pensá en comprar cosas que o bien mantengan el valor O que lo vayan a aumentar a futuro, preferentemente que lo vayan a aumentar ¿Por qué? Porque cuando vos haces esto básicamente tu dinero queda en algún lado Toda la plata que vos ganaste este mes te la gastaste toda Pero ¿sabés qué? Está en algún lado que guardó su valor Porque si vos vas y te compras pelotudeces que no sirven para nada El mes que viene perdiste toda la plata que tenías este mes y nunca se te junta la plata Entonces reducí los gastos de mierda que no se va a generar plata nunca en la vida Plata que se vuelve a la mierda Y aumentá los que te van a devolver Y esa es la parte básica, lo que deberías estar haciendo en realidad es hacer un negocio o algo similar En el que vos verdaderamente tengas una forma de invertir enormemente tu dinero Donde vos lo puedas poner y lo vayas multiplicando varias veces Porque ahí lo que te va a permitir es otra cosa más Eso lo que te permite es el siguiente nivel Y el siguiente nivel es antes de comprar algo Pensá qué inversión podría ser que el retorno de esa inversión me permita comprar lo que yo quiero Eso es un hack mental brutal Porque ya dejás de pensar como un consumidor asqueroso Que simplemente iba a gastar la plata con un degenerado de mierda Y empezás a pensar ya más como un inversor Porque te obliga a pensar primero en invertir antes de gastar Entonces simplemente así nunca vas a perder plata tampoco Así que ya sabes, haz esos cambios y vas a andar de 10 Y si quieres aprender más de marketing y emprendeurismo Chequeate mi libro de marketing en el link de la bio Que hasta viene con un curso Y también podés seguirme acá y ver el resto de mis videos